Hola amigos, aquí un nuevo video y esta vez G.I. Joe Comandos Heroico, helicóptero de combate. Esta es una adaptación para Venezuela del helicóptero legendario Dragonfly de 1983, creado por Hasbro. Aquí le vamos a mostrar las diferentes caras. Esta es la versión de Ruby Plus, fabricado en 1990. Aquí podemos apreciar que prácticamente es la misma caja de la versión original de Hasbro para Estados Unidos. Con las mismas estampas, los mismos gráficos, las mismas fotografías, pero adaptada al mercado venezolano de la época. Aquí podemos apreciar que en todas las caras dice G.I. Joe Comandos Heroicos, helicóptero de combate. Ya que no se le colocó el nombre de Dragonfly, que es su nombre original. Esta aeronave contaba con una cabina para dos tripulantes, una metralladora frontal, una torreta lanza granadas lateral, y a ambos lados, cohetes aire-aire y aire-tierra. Tenía un dispositivo que hacía girar o rotar la hélice principal. Esta versión no traía figura de acción. Era el juguete soñado de la época. Ahora vamos a apreciar la pieza, como está en la actualidad. Después de 30 años, solo tiene uno de los alerones y parte de los cohetes. También cuenta con un garfio, que sirve como para transportar carga. Ahora lo veremos armado completamente, para darnos un gustazo de esta pieza legendaria. No se olviden de darle like, suscribirse si no se han suscrito y compartir. Hasta el próximo video. ¡Gracias!